Hola amigos, bienvenidos a TecnoAndroid, mi nombre es Carlos Posada y en esta ocasión vamos a realizar un test de velocidad entre el Samsung Galaxy A52 en su versión 4G versus el Xiaomi Redmi Note 9S dos dispositivos muy interesantes porque cuentan con el mismo procesador de Qualcomm, el Snapdragon 720G y la GPU Adreno 618 vamos a ver que tal es el rendimiento de estos dos dispositivos a la hora de abrir aplicaciones así que si quieres conocer un poco más el detalle de este test de velocidad, no te despegues de este video bueno aquí tenemos nuestro Samsung Galaxy A52 que en la parte posterior tiene un color blanco mate en esta ocasión pues la sensación que da es muy premium y pues en lo personal me gusta ya que no deja las huellas marcadas sobre el dispositivo a diferencia del Redmi Note 9S que contamos con cristal y pues es un smartphone reflectante que con facilidad puede dejar las huellas marcadas sobre el dispositivo bueno vamos a ver su especificación completa para poder observar en este test de velocidad cual de estos dos dispositivos pues es un poco más veloz que el otro bueno en el Samsung Galaxy A52 tendremos una pantalla con tecnología Super AMOLED por lo que la calidad de los colores pues será un poco superior a la que obtendremos en el Redmi Note 9S un dispositivo que cuenta con pantalla LCD y pues llega a tan solo 450 nits de brillo por eso la coloración de la pantalla y la nitidez pues es un poco más apagada algo también a destacar es que la pantalla del Galaxy A52 tiene una tasa de refresco de 90 Hz algo que en el Redmi Note 9S pues todavía no ha llegado sin embargo pues para los tiempos en los que nos encontramos la tasa de refresco del Galaxy A52 pues es algo inferior ya que otro dispositivo como el Redmi Note 10 Pro ya cuenta con 120 Hz de tasa de refresco bueno aquí ya tenemos nuestras aplicaciones organizadas previamente para comenzar con nuestro Speedtest bueno inicialmente vamos a abrir la aplicación de Antutu para ver rápidamente sus especificaciones completas y pues el puntaje que ofrece cada smartphone en esta ocasión en el Redmi Note 9S tendremos un puntaje de 271,878 recuerden que este puntaje varía dependiendo de la cantidad de aplicaciones que tengamos en nuestro smartphone y pues en el Galaxy A52 tendremos un puntaje mucho más alto que llega hasta los 334,104 recuerden que ambos dispositivos es la versión de 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno vamos a darle en mi dispositivo y pues en el Redmi Note 9S contamos con Android 10, Snapdragon 720G una GPU de Drenos 618 que es la misma que en el Galaxy A52 su pantalla Full HD Plus y con sus cuatro sensores con un sensor principal de 48 megapíxeles en el Redmi Note 9S y de 64 megapíxeles para el Galaxy A52 una ventaja que lleva el Galaxy A52 es que cuenta con Android 11 y pues en esta ocasión es un dispositivo más reciente y pues por obvias razones no tendrá tanta actualización y o parche de seguridad por lo que el sistema pues será un poco más fluido que lo que obtendríamos en el Redmi Note 9S vamos a ver sus especificaciones en cuanto al puntaje y pues en el Galaxy A52 tendremos un puntaje superior en cuanto a la CPU y la GPU sin embargo pues recuerden que como tienen el mismo procesador la diferencia no será muy grande y pues tendremos 105.000 en el Galaxy A52 mientras que en el Redmi Note 9S tendremos tan solamente 100.000 puntos en la GPU también está un poco más optimizado llegando hasta los 86.000 y en el Redmi Note 9S se queda en los 72.000 en cuanto a memoria pues no hay mucha diferencia pero si lo hay en cuanto a la experiencia de usuario de la interfaz de cada dispositivo ya que en el Samsung Galaxy A52 tendremos un puntaje de 90.000 mientras que en el Redmi Note 9S tendremos un puntaje de 54.000 me imagino que este apartado será por la versión más reciente de Android y la capa de personalización de Samsung que tal vez tenga menos presencia de bug que lo que hay en el Redmi Note 9S bueno vamos a ver la diferencia de estos dos dispositivos a la hora de abrir aplicaciones recuerden que contienen la misma CPU y la misma GPU vamos a ver si algunos cambios como lo es la versión de Android más reciente intervienen a la hora de abrir aplicaciones para ver si es más rápido el Galaxy A52 o si por ende pues el Redmi Note 9S todavía le da la pelea a ese Galaxy A52 ya que en cuanto a precio está unos 150 dólares más costoso que el Redmi Note 9S bueno vamos a abrir primero vamos a verificar que no tengamos ninguna aplicación abierta en segundo plano vamos a cerrar todo y vamos a comenzar nuestro Speed Test abriendo la aplicación de Facebook un poco más rápido en el Galaxy A52 realmente no es mucha la diferencia ahora vamos con la Play Store también un pelín más rápido en el Galaxy A52 ahora vamos con la aplicación de Instagram y pues un pelín más rápido en el Galaxy A52 cerramos ahora vamos con la aplicación de YouTube y un poco más rápido en el Galaxy A52 vamos a cerrar y ahora vamos a continuar con el juego Free Fire uno de los más populares últimamente y vamos a ver cuál de estos dos smartphones pues nos lleva primero a la pantalla principal del juego ya está cargando en los dos dispositivos apareció el logo de Garena y ya está cargando vamos a esperar que nos lleve a la pantalla principal del juego dice toca para iniciar aparentemente pues el tiempo de respuesta es muy parejo en los dos teléfonos y como pudieron observar el tiempo de respuesta fue idéntico tanto en el Galaxy A52 como en el Redmi Note 9S así que en este apartado pues podremos decir que el rendimiento a la hora de abrir este juego es el mismo tanto en el Galaxy A52 como en el Redmi Note 9S ya que estamos aquí vamos a ir al apartado gráfico y pues como pueden observar en el Galaxy A52 tendremos gráficos en ultra FPS alto y también la posibilidad de activar sombra al igual que sucede en el Redmi Note 9S que tendremos la posibilidad de activar FPS alto y sombra y también pues los gráficos en ultra vamos a salir bueno ahora seguimos con el juego Call of Duty Mobile para ver cuál de estos dos dispositivos pues es un poco más rápido a la hora de abrir este juego como les mencionaba tienen el mismo procesador el Qualcomm Snapdragon 720G y su GPU Adreno 618 y lo tengo en su versión de 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno para cada dispositivo bueno vamos a esperar que termine de cargar en cada dispositivo y para ver cuál nos lleva primero a la pantalla principal del juego bueno ya está cargando en los dos teléfonos vamos a esperar un poco bueno ya está cargando en los dos dispositivos y pues cargó un poco más rápido en el Redmi Note 9S y un segundo más tarde en el Galaxy A52 como podrán observar pues realmente la diferencia a la hora de abrir aplicaciones no es tan significativa en estos dos smartphones bueno vamos a cerrar aquí y pues ya que estamos aquí en el juego vamos a ir a la parte de configuración para ver el apartado gráfico que nos permite jugar cada smartphone y pues como lograron observar en los dos dispositivos tendremos la misma calidad gráfica que es muy alta y también los cuadros por segundo muy alto y pues en realidad no debe haber mucha diferencia en cuanto a rendimiento tanto en el Galaxy A52 como en el Redmi Note 9S bueno en el Galaxy A52 tendremos un dispositivo que es mucho más costoso que llega hasta el millón doscientos mil pesos colombiano mientras que en el Redmi Note 9S pues se queda en alrededor de los ochocientos mil pesos esto se debe pues a que los dispositivos de Xiaomi son un poco más económicos mientras que los Samsung Galaxy pues son un poco más costosos también hay que tener presente que en el Galaxy A52 tendremos protección IP67 lo que lo convierte en un smartphone mucho más resistente que el Redmi Note 9S y también que cuenta con pantalla con tecnología AMOLED mientras que la pantalla del Redmi Note 9S pues tiene muy poca nitidez y los colores pues son un poco más opacos bueno los precios en dólares serían unos $333 para el Galaxy A52 en su versión 4G y unos $230, $235 dólares para el Redmi Note 9S entonces realmente pues la diferencia de precios muchísima todo depende si quieres un smartphone con protección IP67 y con mejor pantalla pues el Samsung Galaxy A52 sería una excelente opción recuerda que también salió el Galaxy A72 pero en el apartado de rendimiento pues realmente son el mismo dispositivo ya que también posee este Snapdragon 720G y también posee la GPU Adreno 618 así que no va a haber mucha diferencia en cuanto a rendimiento en el Redmi Note 9S pues es un dispositivo mucho más económico y pues es más accesible para la mayoría de usuarios así que si estás buscando un dispositivo que solo te ofrezca buen rendimiento pues el Redmi Note 9S todavía sigue siendo una muy buena opción para este 2021 bueno si tienes alguna inquietud puedes dejarla aquí abajo en los comentarios y si te gustó este vídeo apóyanos con un like y si no te has suscrito al canal te invito a que lo hagas para que estés al tanto a las próximas comparativas así que no siendo más hasta un próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!